Oh, me encanta este juego, es muy divertido No sé si la compu está prendida ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Hola, papá, estoy jugando un juego de computadora ¿Ah, sí? ¿Qué juego estás jugando, hijo? No, no sé Bueno, hijo, te quería recordar que eres adoptado ¡No mames, una araña! ¿Qué entonces? ¡No mames, es cierto! ¡Mátala, hijo, mátala! ¡Chinga, papá! ¿Por qué yo? ¡Mis zapatos son nuevos, güey! ¡Ah, su madre, los Jordan! Dejé ahí Hola, queridos humanos, soy una araña mágica ¡La araña habló, papá! ¡Mátala! ¡Mátala tú! ¿Por qué yo, güey? Porque es mágica, güey Y si la mato me echa una maldición o algo ¡Ah, qué madre es que me la echa a mí entonces! Pues no, güey, pero es que... ¡Acuérdate de lo que le hicieron a la abuela! No tienes que recordármelo, tuve que comprar otra nueva ¿Saben qué? Ya me voy No, 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 no Se metió a mi teclado gamer RGB con luces No, hijo, tenemos que sacarla de ahí y matarla Oh, espera, papá, espera ¿Viste en dónde se metió? No, ¿en dónde? Bajo la tecla control Ajá Significa que está bajo control Ya escuchaste cuando dije que eres adoptado, ¿verdad? ¿Alguien dijo araña? Señor exterminador, qué bueno que vino ¿Dónde está la desgraciada? Está ahí en el teclado ¿Dónde, güey? Está bajo control Ah, entonces no me necesitan No, no, o sea, no está ahí O sea, háganme un favor No marquen a menos a que tengan una emergencia, ¿está bien? Yo no le marqué Nada ni ya Ok, papá, sacudiré el teclado y cuando salga la matas A las tres ¿Una? No, espérate, no tengo nada con qué golpearla ¡Tres! ¡Apérate, papá, suéltamela! ¿Le lanzaste a mi hermanito? ¿Qué madre es lo que tenía cerca? Bueno, al menos parece haber funcionado Hola ¡Ay, papá, la araña es mágica! ¿Ahora qué vamos a hacer, hijo? ¿Alguien dijo araña mágica? Exterminador de arañas mágicas, qué bueno que vino ¿Dónde está la desgraciada mágica? Ahí está, señor, haga algo No se preocupen, yo me encargo Tengo el control mágico ¡Toma eso! ¡Lo hizo! Gracias, exterminador mágico, por matar a la araña ¿Matarla? No, no la maté No, no Entonces, ¿qué hizo? La hice invisible ¿Por qué? ¿Quieres decir que todavía hay una araña en este cuarto Pero ahora es invisible? No Ah, no, sí, sí, sí ¿Por qué no simplemente la mató? No, espérate, ¿era una araña mágica? ¿Y si me echó un hechizo o algo así? ¡Hágalo visible, entonces! No puedo ¡Su pinche ma... ¿Por qué no? ¿Recuerdas el control mágico que mencioné? ¡Ajá! Lo perdí ¿Se puede decir que perdimos el control de la situación, eh? ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La pupa me pico! ¡Ah! 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 ¡Ah!